Me etiquetaron en el siguiente video preguntando por el extraño animal, y lo que estamos viendo es una babosa marina del género Cierce. Tienen por nombre científico Cierce nigra. Estos hermosos animales son gasterópodos o pistobranquios y no tienen concha, suelen ser carnívoras. Se alimentan preferentemente de las anémonas de mar, ya que son inmunes a ellas. Y para terminar, el movimiento que hacen como un plumero es porque está respirando. Y si aprendiste algo hoy, puedes suscribirte al canal más serio de biología. Fin.